Música Estamos en el lanzamiento del nuevo Nissan March Un vehículo que renueva su diseño Música Nissan está incorporando, siguiendo un poco con el objetivo que nos trazamos en el 2012 cuando tomamos la marca Que es de incorporar a los vehículos que tiene Nissan en el mundo A partir del 2012 incorporamos el March, incorporamos el Versa que lo lanzamos el año pasado Y ahora este año estamos lanzando el Sentra en agosto Y el Note, es un nuevo vehículo que vamos a lanzar para el fin de año Música El objetivo es crecer con respecto al 2013 Por toda esta incorporación de productos nuevos que estamos lanzando este año Un desafío importante porque vemos un mercado que evidentemente va a bajar un poco En cuanto a volumen con respecto al año pasado Pero nuestro objetivo es crecer con todos estos nuevos lanzamientos Música Nissan March es un vehículo que está destinado a un público joven En el exterior cambia mucho, tanto la trompa como la parte trasera En el interior agrega muchos detalles de calidad Incorpora muchos detalles de equipamiento Tanto en el confort como en seguridad Las versiones más altas vienen con GPS, con climatizador automático Tiene cámara trasera para la reversa Es un vehículo que tiene un equipamiento superior Con un precio muy competitivo Pero con un plus en cuanto a su equipamiento Música La marca no estaba acostumbrada a ofrecer productos para este Target Y a partir del Nissan March estamos incorporándonos a este nuevo segmento Y es un vehículo que poseemos muchísimo stock Y ya está en todas las concesionarias Con su test drive, así que el público puede ir y probarlos Con un precio muy competitivo Y con todas las versiones y todos los colores disponibles Música Pueden consultar también en nuestra página nissan.com.ar En nuestro Facebook Y en todas las alternativas de información que estamos ofreciendo de nuestra compañía Innovation Direct Sites